Los cerdos tienen una anatomía única que limita su capacidad para mirar hacia arriba. Su estructura ósea y muscular restringe su rango de movimiento del cuello, lo que les dificulta levantar la cabeza lo suficiente como para mirar directamente hacia el cielo. Esta limitación física se debe a la forma de sus cuellos y la disposición de sus vértebras, lo que les impide realizar movimientos de flexión y extensión necesarios para mirar hacia arriba. Por lo tanto, los cerdos tienen una visión predominantemente orientada hacia el suelo, adaptada a su estilo de vida terrestre y sus hábitos alimenticios.